¡ Tucsono es un Globo con su pueblo! ¡Sí! He visto un globo con su pueblo. Sí, tengo miedo. Dale! ¡ Mamá, Raúl, another them! ¡ Mamá, Raúl! País mujerguera! ¡MB en el dolor! ¡Gracias, un dolor!! ¡No han traído! Saludamos al infierno y pe den. ¡Qué esper imperativo! Gracias.